La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día de año nuevo No salgo de casa Pues para mi madre Mi primer abrazo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que lodo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día 24 Voy para Morón A comer allá Trayendo a tomarme un ron Oye, la Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a beber Que ha nacido el niño Gloria a él La Navidad La Navidad Ya llegará Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que lodo Oye, paz y felicidad La Navidad Ya llegará Ya llegará Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día 24 El día 24 Voy para Morón A comer allá A tomarme un ron Oye, la Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a beber Que ha nacido el niño Gloria a él La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que lodo Oh Lo digo yo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día 24 El día 24 Voy para Morón A comer allá A tomarme un ron Oye La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a beber Corran los pastores Que ha nacido el niño Gloria a él La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre Mira, vale, vale Más que lodo La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día 24 Voy para Morón A comer allá Y a tomarme un ron Oye La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Corran los pastores Corran a beber Corran a beber Que ha nacido el niño Gloria a él La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad Y se enojó el año Oye, paz y felicidad 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 Gracias.